Número 330 del compendio del Catecismo. ¿Cuál es el efecto de la ordenación diaconal? El diácono, configurado con Cristo, siervo de todos, es ordenado para el servicio de la Iglesia y lo cumple bajo la autoridad de su obispo, en el ministerio de la palabra, el culto divino, la guía pastoral y la caridad. Se trata, el diaconado, como ya hemos explicado anteriormente, del grado inferior en la jerarquía del sacramento del orden, que tiene una triple jerarquía, no episcopado, presbiterado, diaconado. Es el grado inferior en el que se imponen las manos, también se hace el mismo signo de imponer las manos en los tres grados del sacramento del orden, pero se le imponen las manos para realizar un servicio, un servicio, no para ejercer el sacerdocio, sino para realizar un servicio. Así lo dice Lumen Gentium número 29, que es la constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Se imponen las manos para realizar un servicio, no para ejercer el sacerdocio. A diferencia del presbiterado, que decíamos en un número anterior, que es el obispo el que impone las manos, pero luego el resto del presbiterio también le impone las manos, en el caso del diácono no, es solamente el obispo el que impone las manos, subrayando con ello que está especialmente vinculado al obispo en su diaconado, en su servicio. También, obviamente, imprime carácter, ese sacramento del orden celebrado en este tercer nivel, en el diaconado, imprime carácter y le configura con Cristo diácono, con Cristo servidor de todos, con ese aspecto de la vida de Jesucristo en el que él no ha venido a servir y no a ser servido. Cristo ha venido a servir, no a ser servido. Y además a sus apóstoles les intentó subrayar este aspecto. Tenedlo en cuenta, ha venido a servir, no a ser servido. Voy a decir algo que es importante y es que cuando uno se ordena un diácono, pues muchas veces ese diaconado, en la mayoría de los casos, por ejemplo, como ha sido en mi caso, el diaconado es un paso al sacerdocio y después puede ocurrir que un sacerdote le haga un obispo, pero en la mayoría de los casos en la Iglesia latina el diaconado es transitorio hacia el presbiterado. En la Iglesia pide un mínimo de seis meses de ejercicio del diaconado, aunque puede ser dispensado, un mínimo de seis meses para ser sacerdote. Pero cuando uno es sacerdote también se le dice, recuerda que eres diácono, que esa configuración con Cristo diácono no caduca, no por el hecho de que uno sea presbítero deja de ser estar configurado con Cristo servidor. Y a veces cuando el obispo, especialmente en las ceremonias más solemnes, se reviste de las vestiduras para celebrar, presidir la Eucaristía, suele llevar debajo de la casulla, suele llevar la dalmática de diácono. El obispo a veces se pone la dalmática de diácono y encima se reviste de la casulla. Digo que esto se hace especialmente en las liturgias más solemnes, aunque pasa un poco calor, obviamente por estar revestido de esa manera. Pero ¿por qué se hace eso? Pues para recordarnos, para que el propio obispo recuerde que él es diácono, él es servidor, aunque está presidiendo como obispo. Bien, creo que es importante estos detalles para que nos demos cuenta de lo que hay de la teología que se esconde detrás de ese diaconado de configuración con Cristo servidor. Los cometidos principales que se le dan al diácono, a ese diácono, son la asistencia al obispo y a los sacerdotes en la celebración de la liturgia, proclamar el Evangelio, también asistir al matrimonio, presidir la celebración del matrimonio, ser testigo de ese sacramento, presidir las exequias, cuando las exequias se hacen sin eucaristía, y también llevar a cabo diversos servicios de la caridad. Un detalle. El Concilio Vaticano II restableció en la Iglesia Católica al diaconado como un grado particular dentro de la jerarquía, algo que antiguamente ya había existido, pero que había quedado en desuso y había quedado derogado. Y entonces el Concilio Vaticano II reinstauró el diaconado permanente, que en las iglesias orientales se había mantenido, se había mantenido, pero que en la Iglesia Latina había desaparecido. Y el Concilio Vaticano II reinstauró el diaconado permanente. Quiere eso decir que el diaconado no solamente es un paso hacia el sacerdocio, sino que también uno puede recibir el diaconado como vocación en la que él viva su vida, como diácono permanente, no como un diácono, como ha sido en mi caso, o el de todos los sacerdotes, una ordenación diaconal transitoria durante unos meses hasta ser ordenado presbítero. Ese diaconado permanente fue reinstaurado, porque anteriormente existió y luego cayó en desuso por la Iglesia Católica en su rito latino. Y se confiere el diaconado permanente, bien sea a solteros, pero especialmente se confiere a hombres casados. Los diáconos permanentes son hombres casados que reciben el diaconado permanente, no camino del sacerdocio, sino para ejercerlo así. Un diácono permanente no puede casarse, pero sí un casado puede ordenarse diácono permanente. Bien, de esto tendremos ocasión de hablar también de las distintas formas de vivencia del celibato dentro del orden sacerdotal, hablaremos en un punto posterior. Hoy, especialmente en este punto 330, hemos querido subrayar cuál es el efecto de la ordenación diaconal.